Romeo Santos, un artista latinoamericano que puso la bachata de la república dominicana en el top y la representó a un nivel tan internacional que por eso tú conoces de bachata Como fui el seguidor de Romeo Santos, estuve escuchando algunas de las canciones y descubrí que estas canciones que te voy a decir a continuación personalmente a mí me dejaron impactado al escuchar la historia completa encontré algo perturbador en estas canciones en específico por eso hoy te traigo 5 canciones de Romeo Santos que narran una historia perturbadora Incluida en el álbum Amor y Odio del grupo Aventura grabada en el 2003 una canción que narra la historia de una joven que está siendo maltratada por su pareja esta bachata tuvo un arrastre tan grande porque el público interpretó que eso le había pasado a Romeo o sea que su hermana estaba siendo abusada por su esposa cosa que él aclaró en una entrevista cuando le preguntaron y él dijo que no, que simplemente habría sido un tema que él compuso y que le llegó la musa y lo hizo entonces ustedes me dirán ¿dónde está lo perturbador aquí? vemos que en el video pasa algo, se escuchan unos disparos y en ese momento yo pensé que era, que fue a la hermana que había pasado esto sorpresa, al final del video quien terminó siendo la víctima fue el que era el victimario es quien supuestamente estaba abusando de la hermana y eso me dejó como en shock incluida en el álbum Generation Net en 1999 esta canción como todos ustedes sabrán y como quien no sabrá y como le interesa escuchar narra la historia de un esposo o novio que quiere un hijo, le pide un hijo a su pareja y luego que ya está en el huerto, en el espacio, en el cubículo donde va la semillita de donde nace, donde se cree el bebé después que ya esta persona decide no tenerlo y el artista, el intérprete que en este caso es Romeo Santos y que hace el papel del joven que quiere el muchachito y al final no puede tener el hijo esta canción me parece perturbadora porque cuando la escuché, imagínese usted, en el 1999 yo era un bebé cuando escuché esta canción en el corito que dice eso ya es cometido es pecado ante Dios eso me dejó traumado es una canción incluida en el álbum Golden hecho en el 2017 esta canción si me impactó en verdad y siento que tiene algo de perturbador narra la historia de una chica quien está enamorada de una persona o de que tiene un novio que realmente está guiando por un mal camino ya se ha hecho tatuaje, piercing, etc. y donde está aquí lo perturbador a pesar de que ella está haciendo todo esto el padre todavía la recuerda como su niña mimada cuando la vio pequeñita cuando la tenía en sus brazos cuando le cantaba una canción para dormir y ver como una persona te está guiando a tu niña o a unos malos pasos a camino que tú nunca deseas ver tu hijo es como perturbador para mí 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 nace un niño blanco con ojos azules esta canción está incluida en el álbum We Broke The Rules o rompiendo las reglas en español que grabaron en el 2002 narra la historia de una madre que hace lo imposible por criar su hijo luego de que su padre lo haya abandonado cuando ella tenía apenas unos meses al no tener recursos para mantener su hijo decide tomar el papel de vender su cuerpo lo que la permite darle una buena vida a su hijo cosa que esto lo lleva a ser un niño ingreído un niño malcriado un niño que lo tiene todo al punto que la misma canción redacta tiene pocas amitades por su forma pero ¿dónde está lo perturbador? al final de todo esto de todo lo que hace la madre una historia que trata de narrarte la lucha que las madres toman para criar un niño al final que el adulto toma los malos pasos quien sufre la consecuencia es la madre luego de que lo dio todo por su hijo luego de que hizo hasta lo imposible y donde llega la palabra que cuando yo escuché esta canción me marcó fue que el hijo cayó preso por algo que hizo mientras él estaba en la cárcel su madre del sufrimiento murió suena perturbador me dio terror la niña duerme tan profundo solo un fuego un disparo la puede despertar concluida en el álbum Goods Project o Buenos Proyectos en español grabado en el 2005 o por lo menos publicado en el 2005 creo que esta es la canción más perturbadora que ha escrito Romeo Santos esta canción fue la más intencionada a que te traume haga sentir eso que él quiere narrar esta canción narra un suceso ocurrido en una casa familiar donde una niña mientras dormía algo malo le pasa fue abusada por un adulto quien interrumpió en su habitación mientras ella dormía llegan los oficiales las investigaciones de quien fue como fue que sucedió que pasó como fue que entró el individuo la misma canción narra que al parecer no se encontró por el momento hasta que pasaron los meses y la niña luego que le pasara este suceso imagínense a una niña pequeña pasarle un suceso así cambia su forma su actitud ya no juega ya no se divierte ya no es la misma en el coro de la canción vemos como él redacta y quien diablos fue un desgraciado sin corazón solamente una persona con un corazón tan negro hace esto pero que sucede en la canción después de uno varios meses donde la niña sigue con este trauma redacta en una parte que después de varias horas de estar en llanto gritando por fin se duerme cuando vuelve el mismo desgraciado quien le había hecho daño y en ese momento la niña despierta y dice papi que tu haces es perturbador yo soy Raidel si mi vídeo te gustó suscríbete activa la campanita chau 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 chau